... Decía esta mañana algún experto que hoy iba a ser una jornada tranquila y ha sido una sesión bastante relajada... ...y también una jornada positiva en la que los índices han vuelto a terminar en positivo... ...buen comportamiento igualmente en nuestro IBEX 35 y todos han subido otra vez de la mano... ...de la buena evolución de los bancos, el sector ha subido más de un 1% en el stock 600... ...aquí en España dice nuestro experto José María Rodríguez que los dos bancos que mejor aspecto técnico muestran... ...son CaixaBank seguido de Bank Inter y en la lucha entre BVA y Santander la entidad vasca presenta un mejor aspecto técnico... ...en cuanto a Popular hoy lo ha hecho muy bien, ha sido con diferencia el mejor valor del IBEX... ...y la pregunta que muchos harán ahora es si es un buen momento para entrar en Banco Popular... ...pues bien la entidad dio una señal de compra en los 4,40 euros, desde entonces ha subido más de un 30%... ...y ahora es una opción arriesgada de inversión porque se pueden encontrar con alguna corrección fuerte... ...que les haga que esta inversión no sea la mejor ahora mismo, por lo demás mañana empieza el movimiento... ...se conocerán resultados empresariales en Estados Unidos con JP Morgan y con Wells Fargo... ...va a ser una sesión por lo tanto más movida y dicen los expertos de Bank Inter que para esta semana... ...en definitiva vamos a estar pendientes de los datos macro, las estimaciones del Banco Mundial el miércoles... ...y los resultados empresariales americanos y añaden interpretaremos cualquier retroceso del mercado... ...más como una oportunidad para entrar a precios más atractivos de cara al ciclo expansivo en marcha... ...que como una motivación para preocuparnos y reducir exposición.